Música Siempre en el pecho que me ahoga un sentimiento Un sentimiento que hasta quisiera llorar La muy ingrata se burló de mi cariño Y a mis espaldas siempre me supo engañar Hacía tiempo que la ingrata me engañaba Pero yo ciego, muy confiado en su querer Ella adiciosa con otro hombre se paseaba Y le entregaba sus caricias de mujer Hoy supo y lloro y me muero de tristeza Todo es inútil que me gano con llorar Si Dios es justo que le mande su castigo Tarde o temprano ella tiene que pagar Música Hoy sufro y lloro y me muero de tristeza Todo es inútil que me gano con llorar Si Dios es justo que le mande su castigo Tarde o temprano ella tiene que pagar Música 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 Música